Este es un breve informativo de Prensa Libre TV de hoy miércoles 18 de mayo de 2016. Esta mañana la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realizó una serie de achanamientos en busca de personas implicadas en supuestas irregularidades en la remodelación de comisarías de la Policía Nacional Civil. Los operativos se realizaron en Villanueva, Santa Catarina Pinula y la capital. Hasta el momento se ha logrado la captura de dos hombres y dos mujeres sospechosos de los delitos de asociación ilícita, fraude, peculado y testaferro. Yorlan Manfredi Rodríguez López, de 19 años, fue capturado por grabar a dos niños de 7 y 8 años teniendo relaciones sexuales y publicar el video en Internet. El detenido confesó que él obligó a los menores a cometer el acto en su casa. El operativo se realizó en residenciales a Zahárez, San José Pinula. En el ámbito internacional, un sismo de magnitud 6,8 sacudió la madrugada de este miércoles a Ecuador, cuando el país conmemora el primer mes del devastador terremoto que dejó 700 muertos. El movimiento telúrico ha ocasionado daños materiales y personas heridas, informaron las autoridades. Y en la portada de Prensa Libre, están en riesgo 1.4 millones pobladores que habitan en el corredor seco, malversados 63 millones de quetzales de fondo edil y Barquín acepta culpa, estas y otras notas de su interés en la versión impresa de este matutino. Si desea estar bien informado, visite las distintas plataformas de Prensa Libre y recuerde que a las 11 horas estaremos de vuelta con el segundo avance noticioso de Prensa Libre TV.